Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves, ya día 8 de abril, un jueves de previa, podemos decir, porque hoy comparecía en rueda de prensa Álvaro Cervera en la previa del partido que se va a disputar el próximo sábado a las 2 de la tarde. Vamos a almorzar con ese Getafe Cádiz y, bueno, en el Alfonso Pérez. Antes yo me acuerdo que cuando yo jugaba eran las Margaritas. Buenas noches, Nacho Limón. Buenas noches, Hugo. No, bueno, ese estadio no lo... Las Margaritas, no. Era el campo del Getafe. Sí, bueno. Estaba en segunda división, temporada 78-79, 79-80. Yo lo conocí más tarde y, desgraciadamente, con el partido que nos mandó a segunda división. Aquí hay que meter un gol Lucas Lobo, ¿no? Sí, se adelantó al Cádiz y el Getafe en la segunda parte sacó la artillería pesada y finalmente remontó el partido. Bueno, eso son historias. La historia tiene cosas muy lindas y tiene otras cosas menos lindas o incluso hasta feas, ¿no? Pero, bueno, hay que quedarse siempre, hay que tener esa memoria selectiva. Nos quedamos con las cosas buenas y eso nos permite ser más felices, porque si vamos a estar recordando las penurias, para eso apaga y vámonos. No, 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 sí, sí, por supuesto, pero ahora por eso disfrutamos y le damos valor a lo que tenemos, a este equipo en la primera división del fútbol español, encarrilando lo que puede ser la consecución nuevamente de la permanencia y disfrutar el año que viene, si las circunstancias lo permiten, ya desde el graderío del equipo de la máxima categoría. Bueno, nos vamos a ir también al entrenamiento de esta mañana, el penúltimo entrenamiento, mañana entrenan y después viajan hacia Madrid y Álvaro Cervera tenía ya, podemos decir, a la mayor parte de los jugadores, porque en una semana complicada, Nacho, porque era una semana después de un triunfo tan importante, tres puntos ante el Valencia, tres puntos que son de oro, son auténticamente una mina de oro, conseguir ese resultado de cara a la lucha por la permanencia, pero que en esta semana Álvaro Cervera y su cuerpo técnico habrán tenido la difícil labor, la más importante es de abstraerse de todo esto que se había montado durante la semana con el tema de Diacaví y Juan Cala. Sí, además desde la jornada de este pasado miércoles el equipo se ha blindado en la ciudad deportiva del Rosal, viendo que también había presencia de cámaras que estaban más preocupadas del tema de Cala de Diacaví, más que de la trayectoria deportiva del equipo, pues finalmente los jugadores ya no están compareciendo tampoco en ruedas de prensa, solo lo ha hecho el míster hoy en la previa del partido del desplazamiento a Getafe, y es la tarea que tiene ahora Cervera con sus jugadores, tiene encarrilada la permanencia con el gran trabajo que ha desarrollado durante toda la temporada, pero ahora no quiere que se le escape por un tema que pueda de alguna manera distraer el buen trabajo que están desarrollando. Efectivamente, y aparte aquí nos toca el tema meramente futbolístico, ante un rival también que está en las mismas condiciones, muy cerquita, aunque es un rival que la temporada pasada estuvo en Europa, en puestos europeos, jugó competición europea y que en esta temporada está teniendo problemita para no caer en esa, para intentar no caer en esa zona peligrosa, en esa zona roja que es la del descenso. Para ellos es un partido muy importante, igual que también lo es para el Cádiz, porque se puede ver en problemas, afrontando las ocho últimas jornadas del campeonato, en una situación y por un objetivo para el que no pretendían jugar a principios de temporada. Estos equipos que se encuentran, como decíamos, en un objetivo que no le corresponde, pueden tener más dificultades que otros que habitualmente están en esa parte baja de la tabla de la seleccionaria y que saben que su lucha es eludir el descenso. Si bien es cierto que muchas veces cuando suceden estas cosas, estos acontecimientos, desde fuera igual se ve de una manera y desde dentro se ve de otra manera. Cuando ha habido problemas, creo que el futbolista ya tiene bastante con los entrenamientos, que son rigurosos, aunque estemos a esta altura del campeonato, donde ya a falta, podemos decir, escasos dos meses para terminar la competición, o un poquito menos, se hacen ya trabajos que sean más suaves, trabajo un poco de mantener el estado o la condición física, huir de esos trabajos donde había mucha carga de peso, de velocidades, porque ahora el organismo está bastante fatigado y ante cualquier exceso puede romperse el jugador, con lo cual lo están intentando llevar a todos, pero no pasa en el Cádiz, pasa en todos los equipos porque en la Liga han jugado todos. Llevamos 29 jornadas, estamos en la jornada, vamos a disputar la jornada 30, y a partir de ahí van a quedar 8 partidos, 24 puntos en disputa, con lo cual el jugador puede también abstraerse. El tema va a ser un poco lo de Juan Cala, y el Cádiz también, si ya en su momento el Getafe, por su forma de jugar, estuvo en los focos de la opinión pública en general, y este partido creo que el Cádiz y sobre todo Juan Cala, si al final Álvaro cuenta con él, va a estar también mirado con lupa. Mirado con lupa, bajo mi punto de vista, yo creo que es el peor equipo al que se puede enfrentar el Cádiz en estas circunstancias, por el tipo de partido que se puede dar y se puede generar, porque el rival va al límite, porque sabemos la predisposición del equipo de Bordalás, y porque Juan Cala posiblemente tenga todavía ciertas dudas, hasta que no se vea compitiendo en el Coliseum, no va a saber si realmente está preparado o no para afrontar y poder superar lo que ya viene arrastrando desde hace muchos días. Claro, es un equipo que se aprovecha absolutamente al límite aquellas pequeñas fisuras que pueda tener su rival, y en este momento la fisura más importante que tiene el equipo de Álvaro Cervera es ese San Benito que se le ha colgado a Juan Cala por parte del Valencia, que allá están haciendo su circo, porque es un verdadero circo, o sea, porque los mismos valencianos que están en contra de la gestión de este hombre, que bueno, asiático, entre India, que está en Europa, lo otro, lo demás allá, viene a dar lecciones aquí de no sé qué, en vez de estar preocupándose más por su país, a dar lecciones aquí al fútbol español, o sea, que me parece totalmente fuera de lugar, por eso, y bueno, eso lo sabe el público, los valencianistas, los aficionados del Valencia Club de Fútbol, que seguramente estarán abochornados, la mayoría de ellos, hay otro sector, el ultra, que ese no lo contabilizamos, pero de la forma que se ha desarrollado esto, porque esto ha pasado de castaño a oscuro y realmente no tiene pie ni cabeza lo que quisieron hacer, todo soliviantado por un jugador que quiere erigirse como capitán, como el buque insignia del equipo, se llama Gabriel Paulista, que yo todavía no sé quién ha sido el que propuso que se retirara el equipo, por lo que hemos visto en la televisión, yo estaba en el terreno de juego, se ven pocas cosas, estás arriba en la tribuna, no escuchás absolutamente nada, entonces, pero después por las imágenes de la televisión, creo que es el propio Gabriel Paulista el inductor de agarrar a Diacaví y llevárselo e intentar salir del terreno de juego que después siguen sus compañeros, no sé si le habrán preguntado a Javi Gracia, si le habrán preguntado a esto, pero yo creo que la decisión de irse del campo es de Gabriel Paulista, creo, no lo puedo asegurar porque no lo he escuchado, pero creo que es de él por de todo lo que fue desarrollándose desde que Diacaví se fue a buscar a Cala y a partir de ahí Gabriel Paulista, que dice que le han dicho Diacaví que le habían dicho negro de mierda, o sea, él no lo escuchó y estaba a dos metros, pues estaba a dos metros, es el central, están la pareja de centrales, Diacaví y Gabriel Paulista. Domenech, otro exaltado, de dudoso proceder también ya hay muchas veces en el fútbol y en la portería del Valencia, tampoco escuchó nada, porque él no dice que haya escuchado nada, no hay nadie, absolutamente nadie, ya podemos poner los micrófonos, de los jugadores, en un campo vacío de público, vacío de público, no se escuchaba un alma y ellos no fueron capaces tampoco de escuchar nada, o sea, que si hubieran recibido 50.000 personas y la gente jaleando a su equipo, puede entender que no se escuche por el murmullo, pero que no he escuchado nada y estaban a dos metros y acusan gravemente eso, en fin. No, sí, yo creo que hay que dejar que, en este caso, la Real Federación Española de Fútbol, que ya conocemos que ha abierto investigación, pues llegue al fondo del asunto, a día de hoy no hay pruebas que inculpen a Cala de haber proferido ese insulto racista, como dice el futbolista francés, y cuanto antes centrarse en lo gradamente importante que es la competición, porque el CAI todavía no ha conseguido el objetivo y lo que no deseamos es que esto, de alguna manera, enturbie el entorno y el buen trabajo que está desarrollando Cervera con sus jugadores. Efectivamente. Vamos justamente a hablar de Cervera porque hoy en rueda de prensa, que pretendíamos que eso fuese una rueda de prensa pensando en el partido del próximo sábado, por la jornada 30 de la Liga de Primera División, pero irremediablemente tenía que salir el tema que nos ha ocupado durante toda esta semana, porque realmente ha sido bochornoso, bochornoso. Escuchamos al técnico del Cádiz Club de Fútbol. Sí, claro, las dos cosas que has dicho. Nosotros tenemos un partido pasado mañana muy importante para nosotros y sin duda la semana ha sido diferente a todas las demás, claro que sí. Al principio ha habido mucho, se ha comentado mucho todo lo que pasó el domingo pasado y bueno, eso sigue en el ambiente, pero nosotros, como entenderás, sin ser ajeno a todo esto, intentamos centrarnos en el partido que ya de por sí es difícil y después de una semana como esta, pues lo está haciendo un poco más. Alguna cosa sí me ha molestado, sí, alguna cosa sí, pero lo doy porque es mi trabajo y porque tengo que leerlo y tengo que escucharlo, pero bueno, intentas olvidarlo sabiendo tú desde el principio que hay cosas que se han dicho que no son ciertas algunas y otras pues que pueden estar más a favor o más en contra de lo que se ha dicho. Bueno, esa es un poco la misión nuestra durante esta semana y durante las demás. Se ha puesto mucho el foco en el Cádiz, se ha puesto mucho el foco en lo que pasó el otro día. A nosotros nos conoce todo el mundo. Bueno, yo conozco a Juan desde hace dos años, sé cuál es su forma de vivir, sé cuál está en su casa, él hasta en la mía, yo lo conozco perfectamente y es una persona que merece la pena y como lo conozco, por eso lo defenderé y por eso le creo. Más allá de todo esto, nosotros, el Cádiz, yo como entrenador que represento a una entidad como el Cádiz, nosotros y yo me pongo el primero, creemos que tenemos que estar a la cabeza de la lucha contra todo acto discriminatorio, pero no esta semana, esto tiene que avanzar, esto tiene que seguir, la sociedad tiene que seguir hacia adelante en esto y que esto no pase nunca más y que no solo en el fútbol sino en la vida en general, todo esto tenemos que erradicarlo y bueno, yo creo que estamos avanzando mucho y a lo mejor por eso se le ha dado tanto humo porque nosotros, la sociedad en general avanza y avanza bien en este aspecto. El jugador afectado está porque es buena persona y las buenas personas se afectan cuando le pasan cosas así y seguramente lo está pasando peor de lo que yo le veo entrenando. Ya decidiré yo mañana, pero en principio yo tengo que hacer que el jugador se sienta de alguna manera con el poco a poco, se tiene que sentir bien, arropado y que todo vuelva a la normalidad más posible y lo antes posible. El colectivo del fútbol es un colectivo muy sano, muy sano, yo siempre lo digo, para mí, para mí, personalmente lo mejor del fútbol son los jugadores, porque los conozco y porque convivo con ellos. Luego lo que haya querido hacer cada uno a nivel particular, pues ya es cosa suya y los clubes, pues también es cosa suya, no puedo opinar. Pero a nivel personal, lo que yo he podido transmitir, no estoy hablando de que han defendido o no han defendido al jugador, sino lo que te han transmitido es que hay que luchar contra esto, que todos estamos y que se está haciendo bien, que la sociedad avanza en poder que esto se normalice y se ha hablado del caso particular. Todos tienen su opinión y todos tienen una forma de verlo. No ha habido más, ya te digo, públicamente, como dices tú, quizá ha habido más silencio, pero privadamente sí que hemos hablado más que en otras semanas. El Getafe es un equipo que juega con sus armas y ya está. Y el que lo quiera ver de otra manera, bajo mi punto de vista, se equivoca. El Getafe es un equipo que te lleva al límite en muchas situaciones, en lo deportivo, en lo que pueda ser, no es extradeportivo porque las cosas que hacen no lo son y te lleva al límite y tú tienes que estar preparado. Y no, yo no lo pienso así, no es este el caso. Es más, yo no estoy de acuerdo con los que hablan del Getafe como un equipo. El Getafe usa sus armas igual que nosotros usamos las nuestras, que les puede gustar más o menos a alguien, pero no. Y no, es un partido más contra un equipo y que sabemos que en algunas cosas es diferente a los demás. Bueno, pues pelear contra ellos, pelear futbolísticamente, deportivamente contra ellos y nada más. El vestuario está formado por redondear por 30 futbolistas que hacen un grupo, pero que cada uno de ellos es una individualidad. Yo cuando me dirijo a ellos, me dirijo al grupo y le intento dar una visión para que nos ayude a seguir compitiendo y no sé, pero luego cada uno individualmente tiene su particularidad y hablas con alguno o dejas de hablar con otros, es decir, alguno se te acerca, habla, tú le das tu opinión o él te la pide y otros pues más allá la tienen y a lo mejor la discuten o la hablan en casa. En ese aspecto, el choco, ahora cuando yo subía hacia la rueda de prensa me lo he encontrado y le he preguntado y le he dicho para 10 minutitos el sábado y me ha dicho no, y más, más. O sea que ya está bien, está bien, luego lo que él aguante físicamente. Rubén, Rubén Sobrino paró porque tenía que parar, pero está disponible. Álex no, Álex está parado, esperemos que sea poco tiempo, pero está parado. Y los demás sí, con las no dudas, con las deficiencias, por decirlo de alguna manera, que tenemos en el final de temporada, que ya comenté el otro día, pues hay jugadores que después de cada entrenamiento se tienen que tratar, hay jugadores que terminan el entrenamiento antes de tiempo, pero por molestias que van a llevar ya hasta el final de temporada y que los cuidamos para que puedan estar. Pero sí, cada día hay más jugadores y además cada día hay más jugadores, no que estén bien físicamente, sino que aportan algo al equipo, como fue Iván Alejo el otro día, como Jorge Pombo, como Malvasic, que eso era lo que yo un poco estaba buscando, que esos jugadores cuando los utilizaran y nos hicieran falta, nos vieran. Y ahora realmente yo tengo la visión de que se puede tirar de ellos, y tanto de entrada como después, y bueno, y el equipo en ese aspecto está mejor. Yo los cambios los hago mucho en función del partido y del contrario. Es decir, no hago un cambio por, pues cambio este por este, porque siempre lo hago en minutos 60, o cambio, no. Y ha habido algún partido que creía que era Sápol que tenía que salir, como fue el día del Atlético de Madrid y algún otro partido que ahora no recuerdo concretamente cuál era, y hay otros que he pensado por cómo está el partido, cómo está el contrario, que ha tenido que ser Filip en este caso, o es el Choco, o es... Los hago en función de eso. Yo creo que el Getafe jugando en casa contra nosotros no va a firmar el empate en ningún momento. Pero el partido que espero... Yo el Getafe lo considero un equipo, como he dicho antes, que te lleva al límite en todas las jugadas. Quizá no es un equipo de jugadas definitivas, es decir, de que te desarbole con la pelota y que tienes que estar... Pero cualquier jugada que parece intrascendente ellos te la llevan al límite y te la hacen importante. Un balón cerca de tu córner que no va a ningún sitio, ellos la pelean, la sacan, te sacan una falta, te sacan un córner o salen de esa jugada, meten muchos balones al área. Los jugadores, los delanteros son un incordio porque no paran de correr y luego le han añadido un poquito más de calidad. Bueno, yo creo que eso va a depender de los duelos directos. Es decir, cuando nosotros nos enfrentemos contra el Elche, contra el Huesca, que nos queda, cuando ellos se enfrenten entre ellos, ahí es donde va a estar más caro o más barato los puntos para salvar. Entonces, no podemos decir ahora mismo que va a estar en 38, en 36 o en 40. Yo creo que depende de esos duelos directos. Si esos duelos directos tú le ganas, lo vas a poner más barato, si tú lo pierdes se pondrá más caro. Y eso va a ser. ¿Disfruto yo con mi trabajo? Pues mira, yo lo que hago es hacer que mi trabajo sea disfrutable. Es decir, yo me levanto todas las mañanas y vengo aquí y sé qué tipo de vestuario me va a encontrar, qué tipo de jugadores, qué tipo de ayudantes, qué tipo de gente va a estar alrededor mío. Y durante cinco años he hecho posible que venir todos los días al Rosal para mí sea un acto de estar contento. Que nada de lo que me voy a encontrar me va a cambiar la sonrisa de por la mañana. Eso yo creo que lo hemos conseguido nosotros. La presión, tremenda, tremenda por todo. También es que cada uno es de una forma de ser, pero la presión tremenda, sí. Yo te puedo decir que este año ha habido reacciones mías cuando he estado solo que no las he tenido otros años. Reacciones mías de que yo mismo me he sorprendido. Que tienes que coger el teléfono y llamar porque necesitas hablar con alguien, necesitas porque sí. Por ejemplo, el otro día cuando nosotros llegamos a Carranza apareció por allí, no sé cuánto eran, 200, 300 personas en moto. Y eso de verdad que a uno le, como diciendo, vuelvo al pasado, vuelvo a la realidad, yo quiero a esta gente, yo necesito a esta gente para poder llevar todo esto. Bueno, pues ahora no lo tenemos, pero esa gente la necesitamos porque es un poco la que te quita toda esa presión que ahora mismo la llevas tú encima y te la llevas a casa y es complicado. O sea, el COVID, la sanción de cuatro partidos aquella que me pusieron, los puntos para salvarnos. La mochila es complicada, sí. La verdad que qué razón tiene cuando habla de la afición, o sea, estar en primera división después de 15 años y no poder estar con tu equipo, viéndolo, sufriendo con el equipo indiscutiblemente, porque esto no es un camino de rosa, pero la consecución de puntos también te da la alegría y llegas a tu casa con otro humor, porque muchas veces jugas bien y perdés el partido y decís, bueno, te vas con un cabreo bárbaro, pero otras veces no juegas tan bien, lo que se llama jugar bien, pero sí sacar buenos puntos, buenos resultados. La importancia que dice, ¿no?, de los aficionados para quitar esa presión que llevan cargando durante toda la temporada, pero bueno, la están encarrilando bastante bien. La están encarrilando bastante bien y encarrilando ha salido la Real Sociedad ayer en el último partido de la jornada 29 de la Liga de Primera División, la Liga Santander, en ese pasillo que teníamos para ver ese partido entre la Real y esto. Pero antes vamos a ver y vamos a escuchar, mejor dicho, al alcalde, Nacho, porque hoy en rueda de prensa se hacía referencia a lo sucedido entre Diacaví y Cala. Sí, al alcalde de Cali, José María González, que se ha posicionado del buen hacer del club, según él entiende lo que está haciendo el caso Cala-Diacaví, defendiendo los intereses de su jugador, del cual, como venimos reiterando, no hay prueba absoluta ninguna de que haya proferido ningún insulto al jugador francés del Valencia. Condena, por supuesto, el racismo, pero también defiende, igualmente, la presunción de inocencia del futbolista sevillano del Cádiz. Escuchamos a José María González. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la línea del club, del Cádiz. Yo creo que el tema de pedir, de condenar el racismo en la xenofobia me parece algo muy necesario y después que se investigue, que sea un expediente de investigación, pues también. Es decir, ese eslogan del Cádiz de la lucha contra el racismo no se negocia, me parece fantástico y súper acertado. Y estoy absolutamente de acuerdo. En cuanto a las aseveraciones que se han hecho públicamente, bueno, pues yo creo que al final un elemento que tenía que ser de condena y de rechazo al racismo, algo que está presente en el fútbol como en la vida, no podemos tampoco decir que el fútbol es un elemento que está ajeno a la realidad ni a la vida, ¿no? Existe racismo en el fútbol en tanto en cuanto existe racismo en la vida, en el mundo real. Por tanto, me parece desacertado que una condena al racismo al final termine por un debate y un encuestionamiento sobre la presunción de inocencia, ¿no? Ambos elementos son fundamentales, ambos elementos son imprescindibles en un Estado de derecho y democrático y por ambos elementos tenemos que pelear y los tenemos que defender, ¿no? En la medida de que los necesitamos, ¿no? En cada momento. Por tanto, me parece que se están haciendo bien las cosas y que el club, el Cádiz, lo está gestionando de forma bastante acertada, ¿no? Y comparto, vamos, la línea del club. Bueno, coincido con el alcalde de la ciudad porque el Cádiz ha obrado correctamente que se esclarezca absolutamente todo. Lo principal interesado, el Cádiz Club de Fútbol, que se esclarezca todo. De una parte y de la otra también, ¿eh? Que aquí hay dos que están en un litigio. Algunos que acusan y otros son acusados. Pero aquí que se investigan los dos, ¿eh? Y después que se depuren responsabilidades. Nos vamos a ese pasillo que le hacía el Athletic Club de Bilbao, en el Real Arena, a la Real Sociedad, por haber conseguido la Copa del Rey de la temporada 19 y 20. Y ahora vemos este partido ya de Liga. Vemos también a Yuri con esa lesión, típica lesión de final de temporada, con total músculos muy cargados en la parte posterior. Y un partido que también terminó en tabla, aunque algunos salieron más disgustados que otros, Nacho. Sí, la verdad es que Marcelino tenía cara de pocos amigos cuando finalizó el partido, porque vio una oportunidad perdida de ganar una pequeña revancha al conjunto Donostiara después de perder la final de Copa y ponerse por delante con tres puntos en esta Liga. Ahí vemos, hubo varias ocasiones de gol, pero Villalibre fue el que puso por delante al equipo bilbaíno. Un Villalibre que está aprovechando los minutos que le está dando Marcelino. También hemos visto un poquito más bajo a William, a otra serie de jugadores. Y aquí Unai creo que se confía, piensa que el balón va afuera y se le cuela por la escuadra. Sí, además finalizando ya el partido, por eso te digo que perdió en último momento la oportunidad de sumar tres puntos el conjunto de Marcelino y Unai Simón que ya acumula, además de este error, pues alguno con la selección. Está en proceso de formación porque es un futbolista muy joven, pero tiene mucho talento y esperemos que cuanto antes, sobre todo por el bien de la selección, pueda ofrecer su mejor nivel. Así es Nacho, muchísimas gracias. Nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo. Ya mañana más. Mañana más, nos vemos. Mañana nos vemos aquí en el submarino amarillo a partir de las 10 de la noche, la previa del partido entre el Getafe y el Cádiz Club de Fútbol el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Alfonso Pérez. Muy, pero que muy buenas noches. Hasta luego.